La dulzura de tus miradas me hiere, me mata La dulzura de tus miradas me hiere, me mata Chumadito y entristecido te nombro y te llamo Chumadito y entristecido te nombro y te llamo Los besitos que tú me diste con toda el alma Los besitos que tú me diste con toda el alma En el fondo de mi alma triste te llevo y te guardo En el fondo de mi alma triste te llevo y te guardo En el fondo de mi alma triste te llevo y te guardo En mi alma triste te llevo y te guardo ¿Por qué me pagas tan mal, negrita del alba? ¿Por qué con tanta crueldad destrozas la calma? Sin prueba de amor te di cariño y ternura No debes pagarme así con tanta amargura Sin prueba de amor te di cariño y ternura No debes pagarme así con tanta amargura Escucha la invocación, me grita del alma Y haz que mi corazón devuelva la calma Sin ti mi vida será amargo tormento Porque siempre vivirás en mi pensamiento Sin ti mi vida será amargo tormento Porque siempre vivirás en mi pensamiento Sin ti mi vida será amargo tormento Porque siempre vivirás en mi pensamiento Sin ti mi vida será amargo tormento Porque siempre vivirás en mi pensamiento Sin ti mi vida será amargo tormento Que siempre vivirás en mi pensamiento Que siempre vivirás en mi pensamiento Que siempre vivirás en mi pensamiento Si no comprendieras mi dolor Si no comprendieras mi dolor Ya no mirarás donde esté, si comprendieras mi dolor Ya no mirarás donde esté, la ofrenda que mi corazón Yo te ofrezco a ti mi dulce miel, y no mates a esta mi ilusión Con ese capricho de ese amor ¿Por qué no vienes hacia mí, a matar mi pena con tu amor? ¿Por qué no vienes con pasión, y ni llegas a mi gran dolor? ¿Y por qué no puedo yo gozar, las delicias de tu corazón? Si yo siempre te lo prometí, que te amaba con gran depresión ¿Por qué no vienes hacia mí, a matar mi pena con tu amor? ¿Por qué no vienes con pasión, y ni llegas a mi gran dolor? ¿Y por qué no puedo yo gozar, las delicias de tu corazón? Si yo siempre te lo prometí, que te amaba con gran depresión